Esta semana en Una Voz con Todos, hagamos valer los derechos y principios cívicos, así como la pluralidad y la igualdad. Quipatla, integración y atención social, son herramientas para atender a la migración. México en la frontera, equidad e igualdad, ideas fundamentales en nuestro país. Ciclo Nuestro Cine, Guatemala presenta Polvo. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx por Una Voz con Todos.